Noticias Paralelas, un podcast de la Agencia EFE. Marco, con casi tres años, sonríe y juega como cualquier otro niño. Hace un año no podía. Sufre una enfermedad ultra rara, Menkes, que le fue diagnosticada a los cinco días de nacer. Su mejoría se debe a un tratamiento excepcional y pionero en el mundo. Hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras, su caso lleva la esperanza a muchos otros pacientes. Si escuchas, te lo cuento. Con Iscara Calderón y Esmeralda Antona. Desde su nacimiento, Marco disputaba una contrarreloj a la muerte. La causa es una enfermedad genética por la que el cobre, un mineral esencial para la vida y que obtenemos por la alimentación, no se distribuye correctamente por los diferentes órganos, entre ellos el cerebro. Esto le provocaba una alteración de sus capacidades cognitivas y motoras hasta que comenzó un tratamiento único en el mundo en el Hospital Saint-Jean de Déu de Barcelona. Bajo la supervisión del doctor Frances Palau, director del Instituto Pediátrico de Enfermedades Raras del centro, Marco recibe semanalmente una inyección con una molécula, el esclomol, y su mejoría física ha sido evidente. Está mejorando en aspectos como es el entendimiento y el desarrollo del lenguaje. Está mejorando muchísimo en lo que es el tono muscular. Es un niño que cuando lo conocimos nosotros tiene un tono muscular, una hipotonía muy marcada. Él ha mejorado muchísimo. Es un niño que, haciendo además fisioterapia, no puede deambular solo, pero sí que camina con ayuda y con apoyo y gatea muy bien, con una postura muy, muy adecuada. La madre de Marco, Aurora, ve día tras día la evolución de su hijo que dejaba boquiabiertos a los neurólogos. Ahora, dice, tiene total independencia en casa. Ahora gatea, la posición de gateo ha mejorado perfectamente y es una bala, ¿no? Ya va, ya tiene movilidad completa en casa, algo que antes no tenía. Se levanta al solo porque, claro, los músculos han cogido fuerza. Su desarrollo cognitivo también es ahora normal e incluso superior a muchos niños de su edad, tres años. Marco entiende y responde en los tres idiomas que escucha en casa, español, ruso e inglés. Los doctores piensan que su estado se debe a la terapia pionera que recibe. Por el momento no ha tenido ningún episodio de intoxicación por cobre, pero cuánto tiempo podrá seguir recibiéndola es todavía un incógnita. Mientras no se desarrolle un ensayo clínico que pruebe con más pacientes su seguridad y eficacia, no se puede afirmar. Y ahí este pequeño está luchando también por todos los que sufren la enfermedad de Menkes. Marco ha sido un héroe y lo tengo que decir porque le hemos hecho bastantes faenas, le hemos hecho muchas pruebas que eran extra para conseguir datos, por si iba bien para que se utilizaran a los demás niños. De momento ya hay otro pequeño en León, Reda, que ha empezado a recibir el mismo tratamiento con tan solo cuatro meses de vida. Lleva un mes y medio recibiendo cobre y sus médicos dicen que se notan los buenos resultados. La farmacéutica propietaria de la molécula está probando en modelos animales para iniciar un ensayo en humanos y el Hospital Saint-Jean de Déu se ha posicionado como candidato para coordinarlo. Como Reda y Marco, otros niños Menkes de España y del resto del mundo podrían ser candidatos a este tratamiento. No hay tiempo que perder en la investigación de esta y de cualquier enfermedad rara. No te pierdas el próximo episodio.